Más de 3.000 maestros en esta entidad andina el año pasado, lo que significa que hemos dejado de percibir cuantiosos recursos que significa por lo menos subsistir en este momento tan difícil para la economía de cada uno de los venezolanos. En Mérida, la Asamblea ha decidido una acción sindical que consiste en una paralización del día miércoles 18 y el jueves 19 como medida de protesta, como medida que consiste en sensibilizar al Ejecutivo regional en que entienda que no es posible que los docentes dependientes de la Gobernación del Estado no tengan al menos un salario que permita dignificar la condición de él y de su grupo familiar. Es muy delicada la situación, pensamos que estas 48 horas no se va a quedar así si no pudieras extenderla si el señor Gobernador del Estado, Alexis Ramírez, no toma en cuenta a los maestros y dice en qué momento y en qué lugar va a incrementar el salario tal como los docentes nacionales. Será entonces el próximo 18 y 19 de este mes cuando los docentes se paralicen por 48 horas en esta entidad andina. Desde Mérida del Río, base Globovisión.